Sobre todo para los jugadores que no han participado en un semifinal o tampoco un partido tan intenso que hoy ha sido es importante tener porque coges una experiencia importante de jugar esos partidos también coges una experiencia importante también si hay para acabar el partido si hay un tándem de penaltis que yo creo que es una experiencia importante para nosotros de mejorar cosas y sobre todo para confiarnos en nosotros mismos En el tema de los penaltis hay que tener un gran portero porque Marc ha parado los primeros tres penaltis de la Real y es un paso importante para nuestros posibilidades de ganar y además yo creo que Ricky tuvo la personalidad de coger la responsabilidad de tirar el quinto y es importante, importante de marcar y de estar en la final Estoy muy orgulloso de este equipo porque si cuentas todas las bajas que tenemos en este momento yo creo que es importante tener gente por atrás que pueden cumplir, yo creo que en todos los sentidos hemos cumplido hoy ya lo sé que también la Real tuvo sus oportunidades como nosotros hemos sido justitos vencedores después de los penaltis y bueno que Leo tenemos que esperar los próximos días para saber si está a condiciones de jugar En poco tiempo está mejorando mucho sobre todo su tranquilidad y su personalidad atrás también está mejorando con balón yo creo que está en muy buen camino yo creo que hay que trabajar día a día que todavía en esa posición es un jugador joven como también Oscar es yo creo que es futuro del club y si ellos se quedan con las dos piernas en el suelo que saben que es una trayectoria muy 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 grande y muy larga esto empieza de trabajar cada día a ser humilde y no tengo ninguna duda en él en ese sentido pero es algo importante porque estás jugando en un equipo que es uno de los mejores del mundo entonces también es una responsabilidad en esa posición que es mucho para un jovencito pero yo creo que de momento está muy bien y está muy contento y está demostrando que tiene mucho futuro aquí Sí, sí, es verdad que ha sido un partido muy intenso yo creo que los dos equipos han aumentado esta intensidad hasta el último minuto yo creo que ha sido un partido abierto donde los dos han buscado victoria del partido y bueno, tenemos que recuperar sabemos que es un viaje es volver a Sevilla y al final, bueno, decidimos porque jugar un final y a mí me da igual que nos toca jugar la final queremos ganar y esto es lo más importante bueno, sabemos que a veces penalti y tema de penalti es una lotería porque los jugadores han desgastado tanto durante todo partido y hay que tener la tranquilidad hay que tener la confianza el único mensaje que he dado a los tiradores que he dicho, bueno, que no dudas que no dudas antes o coges un lado de portero y no hay que tener dudas y yo creo que al final sí hemos tenido la tranquilidad de ganar y también gracias a Mark Testegen, claro ¿Qué es lo que se ha hecho?